Me llamo Katarzyna Viernacka y voy a presentar el artículo con el titulo Learning Analytics in Relation to Open Access to Research Data in Peru and Interdisciplinary Comparison. Durante la presentación voy a tener la cámara desactivada, pero después la acción. Empiezo con la presentación de la situación problemática en Perú en el contexto de acceso abierto y datos abiertos. Después les enseño el problema principal de nuestra investigación y la metodología y al final los resultados de las entrevistas semiestructuradas en el Perú y las perspectivas. Empezamos entonces con la situación problemática en el Perú. A finales de los años 90 se inicia el movimiento de acceso abierto en Perú. Es la Universidad Nacional de San Marcos quien no inició esta iniciativa. Se suman posteriormente otras como la Universidad Perúana de Ciencias Aplicadas y Pontificia Católica del Perú que dan una mayor actividad al movimiento. Se implementan proyectos de tesis digitales en acceso abierto, repositorios digitales y publicación de revistas académicas. En 2013 se publica la ley 335 en favor del acceso abierto. A pesar de contar con normativas con rango de ley, los aspectos de acceso a los datos abiertos en un marco de análisis de aprendizaje no se han desarrollado como los proyectos antes mencionados. Entonces, ¿qué es el problema principal de nuestra investigación? ¿Qué son las preguntas de nuestra investigación? La primera pregunta es, ¿qué preocupaciones tienen y qué barreras tienen que superar los científicos del análisis de aprendizaje en Perú al publicar los datos de la investigación? Y la segunda pregunta, que resulta de la primera, es si influyen las normas legales del Perú en el comportamiento de publicación de datos de los científicos del análisis de aprendizaje en este país. Antes de explicar la metodología, quiero dar a ustedes algunas informaciones sobre el contexto en el que la investigación está realizada. Entonces, esta investigación está realizada en el proyecto que se llama Privacidad e Integridad de la Investigación, que es una parte de la iniciativa Head Center. El objetivo de este proyecto es investigar el conflicto entre la publicación de datos de investigación y las cuestiones de privacidad y protección de datos. Es una investigación con una comparación interdisciplinaria y una comparación internacional e intercultural también. Entonces, Perú no es el único país que estamos investigando. Por ejemplo, elegimos cuatro países que son Alemania, Perú, India y China. ¿Cómo se puede ver aquí? Elegimos estos cuatro países porque tienen regulaciones legales muy diferentes, entre otros. Regulaciones legales en el contexto de protección de datos. Se puede ver que Perú, por ejemplo, tiene las regulaciones legales moderadas, en India son limitadas, en China robustas y en Alemania son muy fuertes. También se puede ver que la Unión Europea está marcada también porque aquí tenemos una regulación básica de la protección de datos común. Entonces, los resultados que vamos a encontrar en Alemania, quizás podemos también encontrar en toda la Unión Europea. Las disciplinas que estamos investigando son análisis de aprendizaje, medicina y la investigación del impacto climático. Y aquí pueden ver la comparación de los tipos de datos y la sensibilidad de los datos entre estas disciplinas. Se puede ver, por ejemplo, que en el análisis de aprendizaje se trabaja con datos de aprendizaje, datos de registro, datos del sensor. En medicina, datos económicos, datos de activos celulares o de activos moleculares. En la investigación del impacto climático son datos socioeconómicos, datos climáticos y, claro, datos sobre el cambio climático. Pero lo más importante para nosotros, porque nos interesan las cuestiones de protección de datos, es la sensibilidad de esos datos. Entonces, en el análisis de aprendizaje se trabaja con datos personales, que es claro, porque queremos personalizar el aprendizaje. En medicina son datos sensibles que necesitan más protección que datos personales. Y en la investigación del impacto climático no se trabaja con datos personales ni sensibles. Esa es una generalización porque, claro, que hay proyectos, por ejemplo, donde se investiga el impacto del cambio climático a la salud y allá también se trabaja con datos sensibles. Pero en general, en la investigación del impacto climático no se trabaja ni con datos personales ni sensibles. Nuestra metodología contiene tres fases. La primera fase es la cualitativa, la segunda la fase cuantitativa y la fase final es la aplicación de los resultados. En la primera fase estamos realizando las entrevistas, o en verdad ya estamos finalizando esta fase, pero son entrevistas semiestructuradas con los científicos de estas tres disciplinas en los cuatro países. Y analizamos estas entrevistas con el método de la teoría fundamentada y construimos la hipótesis. En la fase cuantitativa estamos diseñando una encuesta en línea acerca de la hipótesis, recopilamos los datos y los evaluamos. Y en la tercera fase queremos elaborar directrices, recomendaciones y prácticas óptimas y también poner a prueba las mejores prácticas con un grupo de discusión, un grupo de enfoque. Y también queremos trabajar con personas de repositorios, entonces si ustedes trabajan en repositorios, también podemos trabajar juntos en esa tercera fase. Aquí hoy estoy presentando solo los resultados de la fase cualitativa de Perú, entonces solo esa parte. Entonces vamos a ver los resultados de las entrevistas semiestructuradas en el Perú. En total, los científicos nombraron 15 diferentes barreras para la publicación de los datos y se puede ver que algunas, como por ejemplo la competencia, se repite en todas las disciplinas. Pero también esa barrera que no es común en la comunidad o la cultura del no compartir, que es un poco similar pero no es lo mismo, o la desconfianza. Pero las barreras que nos interesan más son estas dos, equilibrando la privacidad y la apertura y el desconocimiento de las normas legales. Entonces, en conclusión, se puede decir que en la análisis de aprendizaje existe una incertidumbre sobre cuáles son los datos de la investigación en sí mismos, sobre cómo otros gestionan estos datos y sobre el peligro de hacerse vulnerable al publicar los propios datos de la investigación. En medicina, la publicación de datos de investigación parece ser una práctica completamente desconocida. Y en la investigación sobre el impacto climático, los científicos se preocupan principalmente por la competencia y el mal uso de los datos. Existe una actitud de cautela fundamental hacia la publicación de datos. Y los científicos de análisis de aprendizaje y de la investigación sobre el impacto climático concuerdan en que se carece de una infraestructura adecuada para la publicación de los datos de las investigaciones en Perú. Resumido, las paredes mencionadas que están potencialmente influenciadas por regulaciones legales sugieren que este no es necesariamente el verdadero problema de la publicación de datos en Perú. En Perú el problema es más la falta de conciencia y falta de conocimiento de los procesos y de las ventajas de gestión y publicación de datos. Pero porque eso no tiene mucho que ver con las regulaciones legales, no está en nuestro enfoque aquí. En la perspectiva podemos ver que estamos aquí diseñando esta encuesta en línea y realizando esta encuesta, no solo en Alemania, Perú, en India y China. Eso es nuestro enfoque, pero es una encuesta que hacemos para todo el mundo. Y por eso también nos gustaría pedirle llenar esta encuesta y quizás compartirla con sus compañeros de trabajo. Como decía, nos interesan no solo datos de Perú, pero de todo el mundo. Y bueno, gracias por su atención. Gracias.